¿Cómo está mi gente? ¿Cómo está la J-Army chicos? Como cada lunes las 7 y cuarto de la mañana, careto in the morning. Aquí tengo la predicción del Team of the Week número 11 esta vez. Tenemos algún que otro jugador bueno que ha despuntado, tampoco grandes actuaciones. Esta semanita ha estado un poco floja en cuanto a actuaciones, pero sí que tenemos cartitas que si salen mucho ojo, porque pueden ser muy, muy, muy interesantes. Chicos, os voy a traer también alguna carta que otra para invertir, que como sabéis, la semana pasada os dije de invertir en Gerard Moreno y antes de que saliese el Team of the Week se puso en 1700 monedas. Mucho ojo porque las cartas están alcanzando un precio mayor con el hype que luego cuando salen. Este Gerard Moreno actualmente está prácticamente a descarte entre 600-700 monedas y eso que no salen sobres. Ojito con las trampas que nos está haciendo EA metiendo cartas ellos mismos de oro al mercado a posta para que no podamos tradear con ellas. O sea, una puta barbaridad. Y antes de comenzar con el vídeo, con la predicción del Team of the Week, abajo en la descripción tendrás el enlace directo al Instagram de nuestro amigo Denny. Ya sabéis la tienda oficial del canal, zapatillas, chandas, equipaciones, muchas cosas que no te las puedes perder abajo en la descripción. Chicos, vamos allá con el Team of the Week. ¡Let's go! Pues bueno chicos, comenzamos con el Real Madrid. Victoria 3-1 frente a la Real Sociedad. Como veis destacamos a Modric, para mí mi favorito, y a Benzema de nuevo otro partidazo que se marcó. Gol y dos asistencias y gol más asistencia. En este caso, vamos, prácticamente tenemos a Modric como absoluto favorito del Real Madrid. Pero bueno, os he traído aquí a Benzema para que veáis también que ha hecho una actuación que está siendo bastante regular y chapo con este Benzema. Seguimos con Yago Aspas, chicos. ¡Qué felices están los del Celta! Menudo partidazo que se marcó con estos dos golitos. Ya os digo, no ha habido un jugador que haya marcado más de dos goles, que como sabéis os traigo medias altas, estadísticas las pongo yo, diseños los hago yo. Por lo tanto, esto es bajo mi criterio. Sí que es verdad que hay otras cartas que quizás se lo merezcan más, pero son de media inferior. Aquí os traigo las cartas que nos gustaría que nos saliesen rojitos en recompensas, ¿de acuerdo? Como veis, con este Yago Aspas se te quedaría un poquito corto, para que no os vamos a engañar. Dos golitos y, claro, favorito también a ser uno de los top de la semana que viene. Seguimos con Berwick, chicos. Su segundo IF sería su SIF de MCO holandés del PSV. Link verde con muchísimas cartas de Holanda que lo están petando este año. Un media 86 que también se postula a otro favorito. Con dos golitos, victoria 2-1 del PSV. Y como vemos aquí, ya está cogiendo bastante valor, bastantes estadísticas interesantes, para hacernos una chetada de holandés. Y aquí os traigo uno de los defensas favoritos para salir en este Team of the Week. En este caso tenemos a Debrich, que marcó un gol en la victoria 0-3 de su equipo frente al Torino. Chicos, como veis ahí, ya va cogiendo algo de ritmo. Para mí, todavía insuficiente. Debrich, la verdad es que es bastante alto. Es uno de los pocos centrales de la Serie A que podríamos destacar o rescatar un poquito. Como veis ahí, todavía insuficientes estadísticas para ser un media 86. Y seguimos con Smalin, uno de los chetados de hace creo que dos años. O sea, era una puta barbaridad. Ojalá se asemeje este año, si no con este Ip con el que viene este tío. Sí o sí, esta semana va a salir victoria 3-0 de la Roma con un gol y una asistencia. Para un central prácticamente sí o sí va a salir en este Team of the Week número 11. Vamos, con total seguridad, chicos. Y bueno, si estás viendo esto, casi que soy la primera cosa que ves aquí todos los lunes por la mañanita. Ya sabéis que os amenizo un poquito lo que viene siendo el comienzo de semana. Así que, ¿por qué no te vas a suscribir, chicos? Eh, que tenemos más visitas que suscriptores. Y eso no puede ser, que ya somos amigos. Chicos, nos estamos viendo todas las semanas. Deja ahí tu like y suscríbete a este canal para no perderte muchas cosas. Que no solo hacemos predicciones los lunes, sino que durante la semana vamos tradeando, vamos haciendo directos, vamos jugando. Os traigo consejos de jugadores, plantillas y de todo, chicos. Así que suscríbete si estás viendo este vídeo y todavía no lo estás. Vamos a continuar con el siguiente. Y el siguiente es este Forsberg, chicos, media 84, MCO, del Leipzig, con dos golitos. Ya veis ahí, victoria 4-1 frente al Colonia. Y poquito más, algo más de Bundesliga para chetarlo un poquito más, pero para mí totalmente inútil. Por mucho que saquen un par de ifs este Forsberg, para mí todavía inutilizable. Y aquí tenemos al Pipita Higuaín, para mí el favorito de toda esta semana. Para mí el que más se lo merece, sin duda, de los delanteros, con dos golitos. Y una asistencia al delantero argentino del Piemonte, como veis ahí. Bueno, como siempre, lastra muchísimo el ritmo. Ya ni me acuerdo cuál fue su mejor carta, en qué FIFA fue. No sé si es FIFA 15 o 16, ya ni lo recuerdo. Pero llevaba dos o tres años este Higuaín, que la verdad es que está bastante inútil. Pero bueno, seguiremos ahí intentándolo. Y aquí os traigo algo de fantasía, chicos. Gol más asistencia para este Geuminsson. Ojalá saliese, ojalá os lo digo de verdad. Su carta Life no me la voy a comprar, que está carísima, está súper inflada. Pero un if de este tío puede ser la bomba. Su carta de oro para mí está ahora mismo en el top de mis delanteros. Todavía me quedan muchos por probar. Pero de cartas oro, que sean más o menos asequibles para todo el mundo. Creo que ronda las 400.000 monedas. Para mí merece, vamos, sin duda, la pena gastarte ese extra de monedas en el delantero centro. Que es este tío, que mejora bastante a todos los que tenemos por ahí. Para los que me pregunten, este Geuminsson de oro, para mí, bajo mi criterio, es mejor, por ejemplo, que Gareth Bale. Es mejor, por ejemplo, que Dembele. Es mejor, por ejemplo, que Rashford. Que Benje de Eribe, ¿de acuerdo? Para mí está Son y luego ya está Mbappé y Neymar, ¿de acuerdo? Así que, para los que tengan dudas, para mí es súper, súper top este Son. Y ojalá saque un if esta semana. Y aquí os traigo, chicos, otro que me encantaría, me volvería loco si saliese if. Porque tengo su One to Watch, que ya os lo recomendé en su día, cuando salió el One to Watch de Promes. Que os dije por el canal de Telegram, os hice un pequeño análisis de por qué esta carta sí merecía la pena hacerla en SBC. Os lo comenté por el canal de Telegram. ¿Por qué no estáis suscritos? ¿Por qué? Abajo en la descripción tendrás el canal y el grupo de Telegram, los dos, que son totalmente imprescindibles para no perderte nada. Doy mi opinión de muchísimas cosas sobre FIFA. Os aconsejo cartas, tradeos, plantillas, etcétera, etcétera, y no os lo podéis perder. En el Ajax tenemos a Promes con dos golitos y tenemos a Fidget con dos asistencias. ¿Cuál saldrá? Fidget ya lleva bastantes semanas siendo uno de los postulantes o uno de los que iban sonando y al final nunca acaba saliendo. Yo creo que ya le toca a Promes, ojalá salga a Promes. La verdad que su carta de oro me parece muy muy buena y su if, ya que tenemos el One to Watch gratis, pues ¿por qué no? No, este tío seguro el Ajax se la va a sacar en Europa y estoy seguro que algún man of the match o más de dos o tres if también nos va a sacar este Promes. Y por aquí vamos a ir terminando, gente, y os voy a traer cuatro cartas para invertir. Os traigo aquí dos posibles if que me gusta su carta de oro para invertir. Ojo, Stuani con dos golitos y Pablo con un golito. Os traigo a Pablo porque es un central y obviamente los defensas o centrales que marcan goles tienen alta probabilidad de salir en el Team of the Week. Stuani con dos golitos dio a su equipo la victoria, 2-0 el Girona. Y este Stuani se utiliza mucho para los SBCs de estos últimos que sacaron, de no me acuerdo, de Naciones, en el de España, como te piden la segunda división española. Se utiliza mucho para dar link verde a Mojica con el Girona, para dar también link verde a Grané, creo que se llama el MC, y bueno, el de delantero. Se utiliza bastante, por lo que simplemente por hype, como os dije con Gerard Moreno al principio del vídeo, creo que debe de subir. Lo podemos comprar por 300, 350, 400 máximo, y lo vamos a poder vender casi seguro al doble. En cuanto empiece a salir en las predicciones de algún equipo de la semana, incluso por aquí puede subir un poquito el hype, ¿por qué no? Vamos a vender. Yo ya no me voy a esperar a vender las inversiones de este Team of the Week a que salga. Porque, como os he dicho, el precio de la carta está a veces más alto en el hype que realmente cuando pasa la semana. Si queréis ir a mirar a Gerard Moreno, que llegó a estar en 1.700 monedas, yo no vendí, fui gilipollas, tenía, yo que sé, 50 Gerard Morenos, y me los estoy comiendo o los estoy vendiendo con muy pocas ganancias. Los compré en 400 o así, y los he vendido en 800, 900, cuando con el hype podría haber vendido en 1.700 y haberme sacado un puto pastón. Pero bueno, esto ya no me va a volver a pasar, bueno, de los errores se aprende. Y como veis, con Pablo me pasa exactamente lo mismo, un golito en la victoria 2-1 del Girondins frente al Mónaco. Por lo tanto, este Pablo también he fichado unos 10. No he querido llenarme mucho de estas cartas, no voy a volver a comprar 50 de cada, pero sí que he comprado 10 de cada, y en el club, si sale bien, vendemos, y si no, pues vendemos al mismo precio que hemos comprado, y sin ningún tipo de problema, porque hay cero riesgo. Y aquí os traigo estas dos, que también me gustan mucho. Como os digo, han habido bastantes centrales que han marcado gol, os he enseñado a Debrige, os he enseñado a este Pablo, os he enseñado a estos dos, que son dos centrales también, como es Pavard, en la victoria 0-4 del Bayern de Múnich, con un golito, como veis hay una carta bastante apañadita, ya empieza a tener color. Y también tenemos a Tarkowski, un media 82, se quedaría aproximadamente, con otro golito en la victoria del Watford. Como os digo, estas son las cuatro cartitas en las que yo invertiría de oro, todo a descarte, 450 monedas máximo para sus cartas de oro, no raro. Como os digo, no me llenaría en absoluto, es un tradeo, pues a ver si sale de transición, oye, podemos pegar el pelotazo, quién sabe. Se viene semana de Black Friday, vamos a hacer un repaso rapidito para todos los que habéis llegado al final del vídeo, recompensaros de alguna manera, y espero que os suscribáis, cabrones. Repaso rapidito de la semana, Black Friday, se vienen SBCs diarios, diarios quiere decir que a partir de las 7 de la tarde hora española, la hora que sale siempre toda la actualización de FIFA, van a poner un SBC cada hora, o sea, de 7 a 8 un SBC, de 8 a 9 otro SBC, de 9 a 10, y van alternando, a lo mejor una hora sí, una hora no, una hora sí, una hora no, o dos horas seguidas, por lo tanto van a haber SBCs de cada hora, cada día, y con sobres muy, muy apetecibles, mega sobres, jugadores electroplayers, jugadores de oro, etcétera, etcétera. Y ya os digo, se va a hypear muchísimo los laterales, os recomiendo laterales de nacionalidades, top 5, como sabéis, Brasil, Francia, Inglaterra, España, Italia, Argentina, o no, ya sabéis. Y ligas también top 5, ¿vale? Como os digo, Liga Española, Premier League, Serie A, League One y Bundesliga, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Laterales de esas características, cualquiera te va a valer, porque se hypea mínimo a 1.000, 1.200 monedas, dependiendo del SBC que nos saquen, ¿de acuerdo? Así que yo me centraría en eso, laterales y como mucho centrales, no me llenaría la lista, porque nunca se sabe, pero sí tendría uno de cada y al club, chicos, que eso nos da un montón de beneficio. Y nada más, familia, lo vamos a dejar por aquí, como te he dicho, suscríbete a este canal si todavía no lo estás, aquí te dejo mi último vídeo, que vamos, en menos de 24 horas os he subido dos vídeos que creo que son muy interesantes y aquí te dejo el último para que le eches un vistazo, es una lista de tradeo brutal, magnífica. De nuevo, chicos, gracias por llegar hasta el final del vídeo, nos vemos en el siguiente, ¡chao!